Y pasando a otro tema, volvemos nuevamente al sector avícola paraguayo, porque tenemos novedades acerca de una pretensión o un deseo que tienen desde el sector de traer un congreso aquí a Paraguay, un congreso muy importante, don Néstor. El sector avícola tiene un congreso bianual, uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica. En realidad no es algo nuevo, es algo que de años el sector gremial de América Latina realiza. Y aquí en Paraguay nunca lo hemos realizado por una cuestión de que nuestro gremio considera que la logística que se tiene era insuficiente porque es un congreso muy grande que alberga en promedio entre 3.000 a 4.000 personas. Entonces creemos que este es el momento que podríamos animarnos y estamos explorando ya la disponibilidad de la logística que requerimos porque a la vez es un gran compromiso. Prácticamente es un congreso que alberga o convoca a todos los avicultores del mundo y no solamente de avicultores sino también se congregan sí o sí porque va acompañado de una feria de proveedores avícolas, de empresas de todo el mundo para mostrar todos los avances, todos los productos que se ofrece a nivel avícola. Entonces creemos que en esta ocasión ya vamos a tener las condiciones. En realidad estamos todavía un poco a tiempo, pero es la forma que se organiza este congreso es para el año 2027 o 2028, es un periodo que podría sufrir modificación en cuanto a fecha pero sería para esos años probablemente. Y la ventaja que tiene nuestro país es como nunca ha organizado prácticamente ya no se postula, prácticamente ya es un espacio ganado y estamos trabajando en preparar toda la infraestructura para realizar, queremos asumir este compromiso. Ya estuvimos realizando visita a la dirección de turismo, estamos averiguando lugares posibles, entonces estamos muy convencidos de que podemos hacer. Don Néstor, ¿cada cuántos años se hace este congreso? Cada dos años. Estamos próximos a realizarse lo correspondiente a este año en Punta del Este Uruguay. La información que tenemos es que estamos a dos o tres meses de su realización y ha sido, en realidad esa historia se repite, ¿verdad? De que precisamente falta espacio, ¿verdad? Los colegas uruguayos nos informaban de que creo que ya han vendido más de 3.000 o 4.000 inscripciones y a la vez ha faltado lugar para los expositores, inclusive han ampliado instalaciones con carpa cerrada, que hoy día es muy práctico y muy factible, con temperatura controlada, ¿verdad? Inclusive le solicitaron otra ampliación más que ya no quisieron asumir el riesgo los amigos uruguayos, pero esa es un poco la experiencia que casi siempre se repite en este congreso avícola, que a la vez genera una dinámica económica muy importante para cada país. Además de la presencia de estas marcas que también vos mencionás, ¿qué tenemos dentro de este tipo de congreso? En este caso el Congreso Latinoamericano de Agricultura. ¿Hay expositores? ¿Hay mesas redondas? ¿Cómo se manejan temáticamente estas actividades? Sí, sobre todo es muy interesante la feria de proveedores de empresas de todo el mundo viene. No recuerdo la cantidad de empresas que suele participar, pero yo creo que está cercano a 200 o 300 empresas inclusive. Entonces el gran desafío siempre, cuando le hablaba de logística, es tener un espacio suficiente para albergar estas empresas proveedoras, y a la vez acompañado de charlas técnicas de primer nivel, de profesionales de primer nivel en el mundo, abordando todos los temas de interés del sector avícola. Entonces es realmente muy importante, es una ocasión de actualizar en cuanto a conocimiento y sobre todo conocer los avances en las tecnologías que se tienen en el rubro, que es fundamental. Nuestro país ya ha entrado en esa dinámica. Siempre señalo también de que no tenemos nada que envidiar en cuanto a avance de tecnología en nuestro sector, que nos permite tener la eficiencia que hoy día tenemos. También los países siempre aprovechan de enlazar un poco con el sector turismo, como un aporte económico también para el país, hacer conocer un poco todo lo que el país tiene para ofrecer a nivel de turismo, que siempre genera una inyección económica muy importante para el país. ¿Es por eso entonces, don Néstor, que ustedes hacen también esa propuesta a lo que hace a la Secretaría de Turismo? Así mismo. Para el acompañamiento correspondiente. Así mismo, porque los visitantes en un porcentaje importante vienen acompañados de personas que no tienen precisamente interés en participar del Congreso, pero sí tienen interés en conocer el país. Entonces, eso hay que aprovechar. Ese potencial no se puede desaprovechar. ¿Quién estaría asumiendo la organización del Congreso, don Néstor? ¿Ustedes como Avipar exclusivamente o trabajarían también con otros gremios? No, este es un evento del gremio Avícola. Avipar sería, obviamente, no tenemos la capacidad para organizar de manera directa, ¿verdad? Tenemos que, estamos hablando ya de contratar personas especializadas. Hay empresas que hoy día, según las informaciones que tenemos, ha avanzado bastante el país en tener empresas que se dedican, se especializan en la organización de eventos. Todo eso en el pasado no se tenía mucho, ¿verdad? Hoy por hoy tiene el país esa logística también, ¿verdad? Y de seguro vamos a delegar en empresas especializadas porque es un evento, como señalaba, muy grande. Implica un montón de aspectos que se tiene que coordinar. Me comentabas también, antes de arrancar, que ustedes tienen pensado viajar ahora a Punta del Este. Sí, este congreso bianual siempre es motivo de visita de parte de los avicultores paraguayos. Como les decía, es una ocasión de actualizarnos un poco en conocimiento, en avances tecnológicos de todo el sector y a la vez de confraternizar un poco con los colegas. ¿Cuándo más o menos podría haber una respuesta, Néstor, de confirmación hacia esta intención también que tiene nuestro país de ser sede de este congreso? Y tenemos un calendario de actividades que estamos, por ejemplo, una vez culminada o culminado el congreso de Uruguay, tenemos pensado invitar al que cobrinó toda la organización en Uruguay para que nos cuente un poco su experiencia. Entonces, en base a eso, capitalizar también lo que fue, en este caso, Punta del Este, ¿verdad? Y a partir de ahí ir ganando experiencia de manera que apuntemos a un evento con éxito porque se ha tenido también en el pasado evento que ha fracasado, ¿verdad? Y demuestra un poco que no es fácil organizar esto. Entonces, yo creo que para los primeros meses del próximo año ya podríamos hablar de una confirmación de la realización. ¿A quién se eleva este pedido, Néstor? Hay un gremio central que aglutina otra vez a los distintos gremios de cada país que se llama, o sea, que se denomina ALA, que sería la Asociación Latinoamericana de Avicultores, del cual forma parte nuestro gremio y es el organizador central de este evento. Excelente. Bueno, vamos a estar entonces atentos también, don Néstor, a todo lo que vaya surgiendo y, por supuesto, a los detalles principalmente. Esperemos que sea positiva la respuesta y esperemos que también Paraguay pueda hacerse de un congreso tan importante para, como vos dijiste, también aprovechar, intercambiar un poquito de conocimientos, ver también qué están haciendo nuestros países vecinos u otros países que no sean de la región y, bueno, ver un poquito también hacia dónde va la avicultura en general. Sí, es así. Y lo que me olvidé de señalar es que la visita que tuvimos en la dirección de turismo hay que resaltar que tuvimos una apertura total y, sobre todo, también coincide con una política de la dirección de turismo, el viceministerio de turismo, creo que se llama ahora, de que están enfocados y tienen claro el rumbo, como se dice, de que el turismo de evento aporta mucho al país y hay una iniciativa a nivel gubernamental de apoyar eso y creo que eso nos hace pensar de que vamos por buen camino en confirmar o animarnos en la organización. Don Néstor, muchísimas gracias. Quedamos pendientes a esta confirmación y quedamos pendientes también, por supuesto, a todas las novedades del sector. Gracias a ustedes.